En las venas les corre sangre de guerreros y con altas dosis de valentía salieron del 911 de soyapango vistiendo el uniforme azul para defender a la población honrada el día comienza para los policías con una persecución de pandilleros quienes al ver que la patrulla se asomaba huyeron sabían que una fría bartolina los esperaba pero los agentes lograron doblegarlos y descubrieron que uno de ellos llevaba las marcas del mal en el pecho corroboraron sus nombres y alias en el sistema policial los llevaron a la delegación para ficharlos el patrullaje debía continuar y con la firmeza de los uniformados para limpiar las calles de delincuentes los agentes de alta vista están literalmente ojo al cristo y es que después del lanzamiento de la fuerza de intervención y recuperación territorial en el reparto a la campanera es probable que muchos pandilleros hayan emigrado a esta zona van de pasaje en pasaje y son recibidos por grafitis de la mara que infunde terror a los habitantes del lugar llegan con su arma lista para escupir plomo que sacando de los polígonos que si no viven ahí pues se sacan se corroboran a veces no tienen orden de captura porque a veces eso es lo que pasa a ver emigran de otros colonias oa porque tienen orden de captura o algo así les avisaron de unos extorsionistas en la cima 1 de san bartolo pero los delincuentes se escaparon antes que llegaran los azules esta patrulla fue amenazada a muerte por delincuentes y es por la cantidad de crímenes que han resuelto y la captura de los pandilleros más peligrosos sin embargo el miedo no cabe en sus cuerpos y siguen cumpliendo el propósito que un día juraron hacer de esta patria un lugar donde sólo se respire paz liliana díaz código 21